Hola, lo que vamos a realizar en este vídeo va a ser el formulario que nos va a permitir alquilar una película. Este formulario va a ser un poquito más complejo en el sentido de que vamos a crear un poco de lógica de negocio que necesitamos para alquilar las películas, ya que como sabéis tenemos que decrementar el stock y realizar una inserción en la tabla de alquileres y bueno, veremos un poquito los problemas que nos puede dar cuando una operación puede fallar en medio y demás. Bien, para realizar este formulario lo vamos a usar en los orígenes de datos igual que en el anterior formulario socio, lo que vamos a hacer es incluir un label aquí, vamos a decir que esto es la película y vamos a incluir una tabla de cartón. Bien, en este control lo vamos a mostrar hasta aquí, lo tenemos cerca. Vamos a hacerlo un poquito más grande de tamaño, vamos a establecer el ancla. Bien, vamos a crear una nueva etiqueta de texto que va a ser socio. Lo tenemos aquí y una nueva caja de texto que se va a llamar o va a ser la caja de texto para socios. Bien, lo que vamos a hacer es crear un botón en vez de que el usuario tenga que escribir el delay del socio, vamos a crear lo que se conoce como una ventana de lookup, una ventana de búsqueda que nos va a permitir buscar un socio y no tener que escribir, en este caso, el DNI de ese elemento. Bien, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es crear los botones para alquilar y para cancelar. Bien, vamos a establecer primeramente el ancla para este elemento y para estos elementos, para este en concreto también. Bien, este va a ser el botón de aceptar. Y vamos a copiar este botón y pegarlo y vamos a hacer el botón de cancelar. Al igual que en el anterior formulario, vamos a asignar las propiedades aceptbutton y cancelbutton a estos elementos. Este es el 2, perdón, y este es el 3. Bien, una vez hecho esto, lo que tenemos que realizar primeramente es nuestra ventana de búsqueda para ese elemento de socios. Para ello vamos al proyecto, hacemos clic con el botón derecho, agregamos un nuevo elemento de tipo formulario y le decimos que se va a llamar, pues, selección socio.com. Bien, como estábamos haciendo en el resto de formularios, nos vamos al código del diseñador y hacemos que este formulario herede de plantilla form para que tenga el mismo aspecto que el resto de formularios. Lo que sí que vamos a cambiar es la propiedad windowState. Vamos a poner a normal. Y vamos a incluir, pues, una caja de texto donde va a poner nombre. Vamos a incluir una caja de texto que tenemos aquí. Que es donde el usuario va a poder introducir, pues, el nombre que quiere buscar, del socio que desea buscar. Establecemos las anclas. Y ahora sí vamos a, perdón, que he hecho doble clic. Vamos a establecer, pues, un botón. Este botón va a ser el botón que nos va a permitir, pues, examinar o buscar en la base de datos el socio en función de ese nombre. Bien, como sabéis, cuando realizamos, pues, la tabla, el dataset tipado de socios, lo que teníamos era un método fill que nos cargaba en esta estructura de memoria, en este dataset, todos los elementos que teníamos en esa tabla de socios en la base de datos. En ocasiones, y este es uno de los casos, es muy frecuente, pues, que no es realizar o poblar ese dataset con los elementos de la base de datos, pero en función de un determinado filtro. Para ello, lo que podemos hacer es agregar a este adaptador, socios table adapter, un nuevo método que nos va a permitir filtrar los datos en la base de datos, y en función de ese filtro, pues, poblar ese dataset. ¿Cómo hacemos esto de una manera sencilla? Bien, si hacemos clic con el botón derecho en la entidad socios y le decimos agregar un query, nos va a permitir crear un nuevo método de tipo fill by que va a recuperar los datos de la base de datos en función de un filtro. Le decimos que va a usar instrucciones SQL que van a devolver filas, y para generar la consulta usamos el generador de consultas que tenemos disponible en este asistente del dataset tipado. Bien, lo que a nosotros nos interesa, pues, es el campo nombre, que este campo nombre, pues, contenga un determinado valor, que es un parámetro que lo vamos a pasar y se va a llamar arroba nombre. Bien, además, podemos creer que este like, pues, también se realice en apellidos. Bien, aquí establecemos que tanto lo que busquemos puede aparecer tanto en nombres como en apellidos. Si hacemos esto un poquito más grande y nos vamos a la parte donde nos enseña el select, fijaros que lo que está haciendo es where nombre like el parámetro que le paso, o bien apellidos like el parámetro que le paso. Bien, continuamos los procesos, le decimos que se va a llamar por filba y nombre, y get acaba de nombre, y terminamos. Una vez hecho esto, podemos ver como tenemos aquí un nuevo método para este adaptador, que vamos a poder usar para poblar este dataset en función de un filtro. Bien, esto ya lo tenemos, podemos cerrarlo, y aquí lo que vamos a hacer, pues, primeramente es incluir un DataGridView que tenemos en la solapa de datos, lo incrustamos en el formulario, le decimos que no habilite la acción de agregar, ni editar, ni eliminar, y que el origen de datos, pues, va a ser, pues, la tabla socios del dataset tipado que habíamos construido. Fijaros que, al igual que anteriormente, nos crea, pues, una instancia del dataset, una instancia del TableAdapter, y un BingSource para poder trabajar con él. Bien, vamos a establecerle primeramente las anclas de BreedView, y le vamos a decir que el modo de selección va a ser que seleccione una fila completa, ¿de acuerdo? Y también vamos a ver si podemos establecer el tamaño, a ver... ¿Dónde está? Aquí está. Pues, establecemos el Autosize RoadsMod a OnFeeders, ¿de acuerdo? Y, bien, como teníamos un problema con el doble click, nuestra intención era que al hacer doble click en el elemento seleccionado en DataGradeView, pues, que ese socio se seleccionara, pero como tenemos, estamos teniendo problemas con ese doble click, vamos a incluir un botón, pero, bueno, el código va a ser el mismo, ponerse al manejador del evento click del botón, como al manejador del evento para el DataGradeView, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner seleccionar, esto está mal escrito, exacto. Vamos a establecer también las anclas, en este caso tiene que ser, pues, estas dos, botón y derecha. Bueno, fijaros que al agregar el origen de datos a este DataGradeView, en el formulario de carga, en el manejador del evento de carga formulario, nos rellena ese DataGradeView con todos los elementos. Esto no nos interesa, lo eliminamos. Lo que sí nos interesa, es que al hacer clic en buscar, lo que use es, pues, este TableAdapter, que nos ha creado al establecer el origen de datos para el DataGradeView, y que haga un fill, pero en este caso, un fill by nombre. Vamos a usar, pues, la instancia esta que teníamos del DataSeptipA2Socios, y lo que vamos a hacer es pasarle como parámetro, pues, el valor que teníamos en el testbox, ¿de acuerdo? Y, tanto al principio como al final, pues, pasarle los tantos porcientos que me permite, pues, buscar cualquier elemento que esté en nombre y en apellidos, y que contenga, tanto al principio como al final, como en el medio, o en cualquier posición, este valor que tenemos en el testbox. Bien, una vez hecho eso, lo que tenemos que hacer es, que en el botón de seleccionar el elemento, vamos a poner aquí una propiedad que sea publicDni asStream, ¿de acuerdo? Y en este botón de seleccionar, lo que vamos a hacer es que este DNI sea este DataSept, de la tabla Socios, y que tenga por índice, pues, el que está seleccionado en el GridView, que lo podemos obtener mediante, perdón, mediante la posición del Socios Building Source. Esto es la columna DNI, y efectivamente ya tenemos este trabajo en general. Bien, por lo tanto, este formulario de selección ya lo hemos construido, simplemente buscábamos, con ese nuevo método que teníamos en el TableAdapter, fill by nombre, nos mostrábamos en el DataGridView, y una vez que hacíamos clic en el botón de seleccionar, buscaba en ese dataset, el elemento en la posición que le marcaba el DataGridView, y recuperaba la columna DNI, y se la establecía esa propiedad, pues, DNI. Bien, de tal manera que, si aquí hacemos clic en el botón, lo que tenemos que crear es la nueva instancia de este formulario, mostrarlo, y hacer que este textbox, que tenemos aquí, que es el textbox2, text, ¿de acuerdo? O sea, pues, seleccionsocio.dni, que es el miembro público que hemos creado. Bueno, fijaros que aquí me he olvidado de que una vez, pues, que está seleccionado, le puedo fijar al formulario, ¿de acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer es probar el funcionamiento de esto. Bien, guardamos todo, lo probamos, vamos a la ventana de anquilar, mostramos esa ventana de selección de socio, podemos hacer clic en buscar, fijaros que este ancla no la tenemos bien, y si no establecemos nada, pues nos muestra todo. Si, por ejemplo, ponemos na, en este caso tendríamos na en pena, y exactamente lo que tenemos. Y una vez, pues, seleccionado, pues ya tenemos aquí el dni de ese cliente. Bien, cerramos la aplicación, esto lo vemos que tenemos bien, lo único que teníamos mal, era el ancla para este botón, que no la teníamos correctamente establecido. Bien, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos este formulario de selección de socio creado. ¿Qué nos queda ahora? Pues ahora nos queda crear esa lógica de alquiler para alquilar una película. fijaros que si yo quisiera alquilar una película, primeramente tendría que comprobar el stock, decrementar ese stock, y posteriormente realizar una nueva inserción en la tabla de alquileres de la base de datos. Para yo buscar una película en función del código de bajas, pues yo no tengo ningún método específico en este dataset tipado que tenemos aquí, que es películas DS. De igual manera que en socios creamos un nuevo método para el table adapter para buscar la función del nombre, nosotros aquí podríamos crear, y de hecho vamos a hacerlo, un nuevo método para buscar en función del código de bajas. Igual que antes, clic con el botón derecho, agregar nuevo query, y bueno, ahora ya vamos a verlo de una manera más rápida. Vamos al generador de consultas. ¿De acuerdo? Y en el código de bajas, lo que queremos hacer es tener un filtro, ¿de acuerdo? Vamos a pasarle, pues, arroba con bajas. Si os fijáis, nos está diciendo que el código de bajas coincida con el parámetro que nosotros tenemos aquí. Bien, aceptamos, establecemos aquí los nombres, fill by code barras, y get data by code barras. Siguiente. Finalizar. Ya tenemos este método nuevo en el table adapter. Y ahora vamos a pasar a crear esa clase, ya que estamos trabajando en una aplicación monolítica, y no podemos tener, pues en este caso no estamos haciendo capas, al igual que si está hecha la aplicación madre de MSD de vídeo, hay capa de datos, capa de lógica de negocios, interfaz. Aquí no lo estamos haciendo todo en un mismo ejecutable, pero lo que podemos hacer es agregar una nueva clase, le vamos a llamar, pues, lógica alquiler. ¿Vale? En esta clase, pues, podemos crear un nuevo método, que sea, por ejemplo, public sub pues, alquilar película, y de paso, como parámetros, pues, code barras película, que es de tipo, en este caso, string, y un ddi de software. ¿De acuerdo? Bien, los pasos a realizar, pues, serán, comprobar el stock, decrementar el stock para esa película, y alquilar la película propiamente. ¿Cómo comprobo el stock? Bien, fijaros que en ese dataset de películas he creado un nuevo método, entonces, yo puedo crear, pues, Jim adaptador películas as new películas payball adapter, ¿de acuerdo? Y puedo crear un nuevo dataset, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es, pues, en adaptador películas, pues, un feedback código de bajas, en este pelvis DS, y lo que voy a hacer es pasarle el colgbajas película que tenía aquí. Bien, una vez hecho esto, tengo un pelis DS, en pelis DS, mi, en la tabla películas, pues, el conjunto de películas cuyo código de bajas coincide. Lo normal es que tengamos una, de hecho, para comprobar por ejemplo si tenemos una, lo que hacemos if pelis DS, películas, pues, el número de elementos es igual a cero, podemos lanzar, o debemos lanzar una excepción, error, no existe la película para aquí. Bien, además, también podemos, pues, comprobar que el estado de esta película, es lo que tenemos que hacer, es mayor que cero. En este caso podemos decir, pues, si stock, en este caso es de, de la fila cero, si stock es igual a cero, pues, podemos copiar esto, bien, el mensaje que le ponemos que en el película de stock, fijaros que el código de barras es una clave primaria, por lo tanto, únicamente debe existir una fila, y por eso estoy accediendo de esa tabla a la fila de posición cero, es decir, a la primera fila y la única fila que sabemos que existe, porque si no el count sería cero y ya hubiéramos lanzado una excepción y nos hubiéramos ido de esta parte de código. ¿Cómo decremento el stock? Pues, muy fácil, puedo hacer pelis de ese, películas, y hacer que stock pues, sea el que tenía menos una unidad, ¿de acuerdo? Y posteriormente con este adaptador de películas pues, actualizarlo pues, pelis de ese, películas y en este punto ya tendría pues actualizado el stock una vez comprobado que el stock era mayor que cero y que existía la película pues que queramos alquilar y que le pasamos como parámetro en colbagas película. Bien, ahora tenemos que alquilar una película. para hacer eso lo que vamos a hacer es crear un adaptador de alquileres fijaos que lo que vamos a hacer también es pues crear un datacet new alquileres DS y en alquileres DS tenemos en alquileres haz alquileres row el cual nos va a permitir pues incluir en esa tabla del datacetipado pues un nuevo elemento y además gracias a este datacetipado podemos crear esa fila de una manera fácil bien, el DNI del socio lo tenemos como parámetro para este método el DNI socio el código de barra también lo tenemos como parámetro la fecha puede ser no nos vale y de vuelta en este caso a false porque claro la estamos alquilando lógicamente de vuelta tiene un valor false bien una vez que tenemos incluido el número de fila lo único que tenemos que hacer pues adaptador alquileres pues actualizar en este caso fijaros que lo que hago es actualizar alquileres DS alquileres bien vamos a primeramente a generar esto para comprobar que no tenemos ningún tipo de error y si lo tenemos pues veremos donde está y trataremos de corregirlo pero bueno no tenemos ningún error por el momento alguien puede decir y tendrá en cierta manera razón tendrá sus motivos que esto no es algo realmente válido ya que imaginamos la siguiente situación un usuario el usuario de la aplicación hace clic en el botón de aceptar para alquilar una película establece el código de bajas de la película que quiere alquilar y el DNI de socio bien comprobamos el stock y vemos que todo está correcto decrementamos el stock también lo realizamos este update de una manera correcta pero al alquilar la película por cualquier causa pues tenemos un problema para realizar esta tarea ¿qué pasaría aquí? pues que tendríamos una inconsistencia en la base de datos porque hemos decrementado el stock de esa película y sin embargo no hemos llegado a realizar el alquiler con lo cual la inconsistencia de este stock en la tabla de películas está clara en MSDN Video en la aplicación madre como hemos dicho es una aplicación distribuida que trabaja con NKPAS para resolver el tema de las transacciones porque esto realmente es un problema de una transacción lo que hacemos es usar con plus bien en esta aplicación no vamos a usar con plus pero podemos usar un espacio de nombres que tenemos en .net 2.0 que es el espacio de nombres System Transactions el cual nos va a proveer de una manera de realizar una transacción distribuida de una manera bastante sencilla elegimos el espacio de nombres System Transactions podemos hacer pues aquí un imports System Transactions y lo que vamos a hacer es crear un nuevo objeto de tipo Transactions Scope que tendremos en System Transactions Transactions Scope ¿de acuerdo? lo que vamos a hacer es un Using TX que es el nombre que le hemos dado a este a este valor de Transaction Scope vamos a generar bien tenemos todo correcto fijaros que el Using en Visual Basic 2005 lo que es es una forma de realizar un Ultricast Finally una forma un poco rápida y además en el momento en que yo me salgo de este Endusing es decir termino este bloque de código pues automáticamente se está llamando el método Dispose de este objeto Transaction Scope si todo lo digo correcto antes de irme lo que voy a hacer es un complet ¿de acuerdo? lo que me está garantizando este objeto de tipo Transaction Scope es que esta transacción si en algún momento por ejemplo como decíamos antes si logro modificar el stock pero no logro realizar alquiler pues esta transacción va a hacer un rollback va a volver atrás y va a dejar el stock tal y como tenía que estar establecido es decir o se ejecutan en este caso todas las operaciones que tengamos con todas las datos o bien no se ejecuta ninguna ¿cómo funciona Transaction Scope? bueno no lo vamos a ver en detalle pero Transaction Scope usa algo que usa hasta el momento con plus que es el coordinador de transacciones distribuidas si nos vamos a los servicios del sistema operativo podéis ver que aquí hay un servicio existe un servicio que se llama administrador de transacciones distribuidas coordinador de transacciones distribuidas que tenemos que tener iniciado para que pueda funcionar un objeto de una instancia de un Transaction Scope si no lo tenemos iniciado el sistema lanzará una excepción la plataforma lanzará una excepción avisándonos de que MS DTC no está iniciado que no se encuentra en el equipo y no podremos pues trabajar con este tipo de objetos bueno en este caso tenemos el servicio iniciado y no vamos a tener ningún problema bien ya tenemos esta lógica de alquiler realizada ¿de acuerdo? ya comprobamos el stock decrementamos el stock alquilamos la película y además con un Transaction Scope nos aseguramos de que esto se realice en una sola transacción volvemos volvemos al formulario de alquilar hacemos lo abrimos y ahora sí en el botón de cancelar podemos hacer un close y en el botón de aceptar lo que vamos a hacer es dim lógica alquiler cl as new lógica alquiler esta clase tiene un método que era que la película en el que yo le pasaba el código de bajas de la película que era el que tengo en este textbox que era el textbox1 y el socio en el textbox2 esto es textbox1 text y textbox2 text de acuerdo y una vez realizado el alquiler pues cierro el formulario vamos a cerrar esto vamos a ejecutar el proyecto vamos a darle a generar vamos a cerrar esta ventana también y vamos a alquilar una película bien alquilamos una película en este caso esta película que tenía este código de bajas vamos a seleccionar uno de los socios que tenemos en la base de datos por ejemplo este de acuerdo y ahora vamos a alquilar la película como veis esto ha funcionado correctamente y ya tenemos creado nuestro formulario de alquilar una película para el siguiente vídeo veremos pues devolver como devolver una película en cierto sentido la lógica es al contrario que no alquilar es decir debemos en este caso incrementar el estado de esa película al devolverla y establecer pues devolver a true en la tabla de alquiler lo que hacemos es pues va a ser ver el formulario con todas las películas que no están devueltas y poder realizar esta tarea que no están y no no todo